Un saludo a todos y todas. El propósito de esta presentación es hacer una ilustración de los productos y servicios de la Unidad de Análisis, Manejo de Información de Naciones Unidas. Una estrategia interagencial impulsada por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y también impulsada por supuesto por el Secretariado Nacional de Pastoral Social. Allí confluyen otra suerte de impulsores, de dinamizadores como ONU Mujeres y como la Organización Internacional IMAP. La Unidad de Análisis, de Manejo y Análisis de Información UMAIC surge con el propósito de prestar servicios y entregar productos de información tanto al Equipo Humanitario País como al Equipo País de Naciones Unidas que básicamente son los directores de agencias y directores de agencias humanitarias. Ustedes están viendo en pantalla la página de la UMAIC como un punto de entrada a los servicios y a los productos de información. Dentro de varios de los impulsores de la Unidad de Manejo y Análisis de Información tenemos a la Cooperación Suiza a través de COSUDE. ¿Por qué es importante tener esta página como una ventana de entrada a los productos y servicios? Porque ustedes van a poder ingresar no solamente a productos estructurados, cualificados, sino que pueden entrar a hacer uso tanto de los diferentes sistemas de información como a conocer varios de los productos entre los que encontramos snapshots humanitarios, información relativa a información geográfica, mapas de información y también algunas fichas descriptivas de orden sociodemográfico, económico, ambiental relativo a varios de los productos y servicios que trabajamos caracterizando regionalmente departamentos y o municipios. Tienen ustedes en pantalla varias de esas ventanas de información. Me parecería importante que ustedes tengan una lectura general de lo que es esta unidad. La unidad tiene el propósito de ayudar, por supuesto, prestar servicios de información no solo a las agencias residentes, sino a las agencias no residentes del Sistema de Naciones Unidas. En Colombia hacen presencia alrededor de 25 agencias, 4 o 5 de ellas no residentes y en las residentes tener la posibilidad de apoyar también su relacionamiento interagencial. La unidad de análisis y manejo de información promueve, es una estrategia que promueve los niveles de coordinación desde el orden regional hasta el orden nacional. La unidad, la UMAIC, tiene y presta apoyo a los equipos locales de coordinación dispuestos en 10 regiones del país. Los equipos locales de coordinación es una estrategia de presencia en el territorio, de coordinación en el territorio de las agencias de Naciones Unidas. Desde ese punto de vista, la UMAIC presta un apoyo para una efectiva coordinación y para el efectivo uso también de los sistemas de información. Tenemos presencia o existen equipos locales de coordinación con un apoyo y presencia de la UMAIC en La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Meta, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Córdoba y Chocó. Desde ese punto de vista, procuramos tener una presencia regional, por supuesto, entendiendo que cada dinámica territorial exige una tarea misional y un desempeño de tareas concretas de parte de cada una de las agencias. Procuramos que la información sea el principio de esa acción, de respuesta y de cumplimiento de esa misionalidad. Y desde ese punto de vista, la Unidad de Manejo y Análisis de Información procura que cada uno de los productos, cada una de la información, previamente sea trabajada, estructurada, bajo un sistema de validación, primero de búsqueda, segundo de reporte, tercero de validación, y posteriormente presente o tengan una presentación gráfica visual que permita tomar decisiones. Ese es el propósito y porque este propósito está enmarcado en la idea de unos niveles de coordinación acertados para el trabajo y la incidencia local. Por eso, nuestra tarea está coordinada, está orientada también por la Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas. Entramos en diálogo con las diferentes estrategias que hacen presencia en el país del sistema de Naciones Unidas y, por supuesto, que cuando corresponde, a propósito de contextos actuales, pues entramos a apoyar también la caracterización territorial enmarcada en un concepto de paz. Así como hay una caracterización de los territorios desde un enfoque de paz, procuramos fortalecer las caracterizaciones desde un enfoque humanitario, pero también desde un enfoque de desarrollo. ¿Por qué? Básicamente porque la unidad tiene o su razón de ser está fundamentada en el marco de asistencia de Naciones Unidas entre el gobierno de Colombia y Naciones Unidas como tal, pero también en el documento de necesidades humanitarias que coordina la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. Esta es la unidad de análisis y manejo de información. Tiene unos sistemas de información que pueden ser utilizados por cualquier usuario, son abiertos y otros, ya veremos, que tienen la posibilidad de interactuar, utilizar la información que están allí adentro y sobre los cuales, digamos, esperamos ustedes puedan hacer un uso efectivo, práctico de esta información y pueda servirles a ustedes, no solamente como referencia, como contexto, sino también para tomar decisiones del orden administrativo, para la incidencia política, inclusive también, por supuesto, para la investigación académica.